Esta campaña, no recuerdo bien en qué año la comenzamos, pero es el segundo año que se va replicando y ya la hemos hecho en Crespo en varios lugares. Y bueno, la plaza es la tercera vez que vamos. El año pasado también estuvimos para el Día de la Mujer y bueno, la idea era un poco trabajar sobre esto, o sea, volver a involucrarse contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, yo me involucro, pero bueno, había distintos carteles, si la gente podía elegir alguna y bueno, tomarse una foto. Sí, la campaña está pensada para todo lo que respecta a violencia de género y abuso sexual infantil. Y la verdad, muy buena llegada en la gente, la gente paraba, preguntaba, se informaba, se sacaba la foto. Y la segunda parte de esta campaña que tiene que ver con que cada uno la pueda usar en su red social, como foto de portado, de perfil, que hemos visto que mucha gente la ha compartido y la ha utilizado. Así que misión cumplida, podríamos decir. Bueno, muchísima gente, ¿no?, que se fue acercando, estuvieron hasta horas de la tarde. Sí, sí, estuvimos durante la mañana y la siesta. A la mañana fue más que nada la mayor cantidad de gente, porque después la siesta estaba bastante caluroso. Pero sí, mucha gente se acercó, paró, grandes, chicos, abuelos, de todas las edades. Lo que nos gustó, digamos, en esta oportunidad, básicamente, fue que mucha gente se involucró con la campaña y muchos papás accedieron a que sus hijos sacaran fotos justamente con carteles que tenían frases vinculadas a no al abuso sexual, no a la violencia familiar. Veíamos chicos desde muy chiquititos posando con la autorización de sus padres, obviamente, para poder subirlos a las redes. Así que eso nos gustó, digamos, el compromiso de la gente, la amabilidad de la gente en involucrarse en estas cuestiones que mucha gente por ahí no lo quiere hacer, digamos. Porque no es ir, bueno, me voy, me saco una foto con un cartelito, no, es una manera de asumir un compromiso, ¿no? Y lo que eso implica. Sí, ni hablar. También hubo gente que no quiso sacarse la foto, y eso también habla de esa gente por ahí, que capaz que la temática no le sensibiliza o siente que no tiene nada que ver, pero la mayoría de la gente con una respuesta positiva. Bueno, y ahora ustedes están trabajando, ya como todos los días, las consultas particulares. Sí, sí, estamos con la atención al público, como siempre, de lunes a viernes de 8 a 12, y los lunes por la tarde. Así que acá, en pleno funcionamiento. ¿Comenzaron con los talleres para los chicos que tenían previsto? Sí, iniciamos el viernes pasado con una muy buena convocatoria, los chicos quedaron muy contentos con la actividad que se hizo. Vino una profesional, perdón, a ayudarnos, y estuvo muy lindo el taller, digamos. Y bueno, a partir del viernes anterior, cada 15 días, todos los viernes, tenemos una temática destinada a los talleres para niños. ¿Este viernes, ya saben qué van a hablar? Este viernes no, el viernes próximo vamos a trabajar una... O sea, no va a ser, digamos, un taller de arte, sino un taller que tiene que ver con cuestiones emocionales, porque son terapéuticos y de arte, digamos. Van mezclados los talleres. Y bueno, para este año, con varios proyectos en gestión, que más adelante vamos a ir contándoles. Pero pinta lindo, digamos, el 2015 en cuanto al trabajo nuestro, en prevención y en sensibilización, más que nada con niños y adolescentes. Bueno, más allá de todos esos proyectos, me imagino que sigue siendo un sueño el tema del edificio propio. ¿Cómo está el tema de la obra? Bueno, eso, en esta semana tuvimos novedades, hubo una reunión con el intendente, que se comprometió a colaborar con la parte de la mano de obra que falta para seguir avanzando, que el edificio tiene las paredes levantadas y estaba detenido ahí, pero los materiales están todos comprados. Así que, bueno, si Dios quiere, tal vez para antes de fin de año podamos estar ocupando nuestro espacio propio y poder inaugurarlo y atender ahí. Bueno, este es un lugar amplio, es cómodo, pero bueno, por ahí queda un poco lejos, ¿no? Este es un lugar amplio, muy cómodo y que, o sea, en realidad nos sirve y hemos trabajado todos estos años con mucha comodidad, digamos, pero no es un espacio propio. O sea, la gente de la iglesia lo sede de una manera muy gentil, lo podemos ocupar cuando queremos, pero, o sea, siempre la idea de tener un espacio propio también como un lugar, digamos, de referencia para que la gente nos pueda ubicar, nos pueda encontrar y, bueno, para poder hacer nuestro trabajo, digamos, de una manera... Porque tenemos, por ejemplo, si bien este espacio es cómodo, pero es un espacio compartido, entonces hay muchas de nuestras pertenencias que las tenemos que guardar en otros lugares porque no tenemos lugar aquí. Al tener un espacio propio, una de las cuestiones sería eso, digamos, poder trabajar cómodamente allí. Bueno, para pedir turnos, ¿con ustedes a dónde hay que dirigirse? ¿En qué horario? Sí, pueden venir personalmente acá, de 8 o 9 de la mañana, estamos dando turnos, sino a los teléfonos, al 407-8448, que es el fijo, o 155-010-080, que pueden pedir por mensaje de texto, no hay ningún problema. Y también por Facebook, que mucha gente últimamente está usando la red social como para comunicarse, que es a Pumf Crespo, por mensaje privado, obviamente.